Hoy continúo tomando acciones afirmativas para combatir la pandemia y proteger la salud de nuestro pueblo. Como saben, la mejor herramienta que tenemos en contra del COVID-19 es la vacunación. Es por eso que insisto en que todos tienen que vacunarse para proteger sus vidas y las vidas de tantos en Puerto Rico que tienen su salud comprometida. Vacunarse es un acto de responsabilidad ciudadana, de respeto al prójimo y todos debemos aspirar a un Puerto Rico en el que actuemos poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Las acciones ejecutivas vigentes hasta el jueves 23 de septiembre, es decir, tendrá, estará en vigor esta orden por tres semanas. Estas acciones las estoy tomando para ayudar a protegernos. Buscamos reducir los riesgos lo más posible sin afectar de forma injusta la actividad económica y los trabajos de nuestra gente. Reconocemos que en altas horas de la noche se promueven las aglomeraciones y el consumo de alcohol puede causar que la gente baje la guardia. Por eso estoy implantando la ley seca desde las 12 de la medianoche a las 5 de la mañana todos los días de la semana. Yo respeto las libertades de nuestros ciudadanos y preferiría no tener que estar ordenando estas limitaciones, pero la salud pública es primordial. Finalmente, continuamos los esfuerzos de vacunación, incluyendo las terceras dosis para personas inmunocomprometidas. Todos debemos vacunarnos. Las estadísticas son claras. La vacunación salva vidas y reduce significativamente las probabilidades de contagio y de enfermedad severa. La mayoría de los hospitalizados, cerca del 70% son personas no vacunadas y la inmensa mayoría de los fallecimientos también ocurren entre personas no vacunadas. 90% de los fallecimientos. En el caso de los vacunados, casi todos los que lamentablemente han fallecido tenían otras condiciones que los hacían particularmente vulnerables. A todos los tenemos que proteger. Por eso, hemos exigido la vacunación en gran parte de los establecimientos y como mínimo, el que no pueda o reuse vacunarse por alguna razón, tiene que hacerse la prueba de COVID para poder ir a lugares donde puedan haber aglomeraciones o las personas se quiten la mascarilla para ingerir bebidas o alimentos. Como saben, todos los establecimientos que no pidan evidencia de vacunación o prueba negativa tienen que reducir su capacidad de aforo al 50%. Son restricciones importantes y necesarias y confío en nuestra gente y en nuestros comercios para que todos aportemos en esta lucha contra esta terrible pandemia. Todos tenemos que estar unidos en la meta de vencerla. Vamos por buen camino, pero no había alternativa. A base de las estadísticas que todos hoy día podemos ver y a las cuales tenemos acceso, es indispensable que se tomen estas medidas adicionales. Estarán en vigor por tres semanas y yo espero que den resultado. Ahora contestamos cualquier pregunta que tengan a bien hacerlo. Comenzamos con Telenoticias, luego con WIPR. Buenos días, gobernador, también secretario de Salud. Quería preguntarle sobre, tengo dos preguntas. La primera sobre las escuelas. ¿Cuál es el panorama con las escuelas? ¿Ha habido una serie de contagios? ¿Está observando de cerca lo que está pasando? Sí, de cerca. Son como alrededor de 170 mil estudiantes que están acudiendo a nuestras escuelas públicas. Y los contagios entre los estudiantes, la cifra exacta es como alrededor de 156. Ronda ese número entre estudiantes. Cuando añades personal que trabaja en las escuelas, pues el número aumenta. La cifra la tengo conmigo y te la podemos suplir. Es una de las cifras, la cifra exacta. El porcentaje es bien bajo, pero lo más importante es que no se ha dado transmisión en las propias escuelas hasta el momento. Si eso ocurriera, pues ahí entonces habría que tomar medidas para, de acuerdo al protocolo del Departamento de Salud, para, pues, pudiera hacer, por ejemplo, cerrar un salón o una sección de la escuela. Pero hasta el momento eso no está ocurriendo. Se están tomando pruebas aleatorias, se está implantando el protocolo. En el día de hoy el Secretario de Salud estará anunciando algunos cambios en el protocolo del Departamento de Salud que le aplica a las escuelas, particularmente en el área de cómo responder si ocurre cualquier contagio, cualquier brote en una escuela. Mi segunda pregunta es sobre, en Estados Unidos, el 72% de los planes médicos no está cubriendo los gastos de aquellas personas que no están vacunadas por el riesgo que implica, ¿no?, una contingencia que se asegura. A nivel de Puerto Rico, ¿se ha dado esa comunicación, la comisionada, el comisionado de seguros, se le ha traído esa inquietud por parte de la industria, por otra parte el plan vital del gobierno? ¿Eso es algo que está bajo análisis? Bueno, yo, la información que tengo es que los planes están cubriendo lo que tienen que cubrir, respectivamente, de si la persona está vacunada o no. Esa es la información que tengo yo, pero el Secretario puede ser que esté más al día que yo en ese respecto. Buenos días, gracias por estar aquí. En ese aspecto, pues recuerda que el 47% entre lo que es programa de Medicaid y Medicare, son dos programas federales, y ahora mismo, pues, dentro de lo que es el State Plan y lo que CMS establece para Medicare, eso no está vislumbrado por el momento. Nosotros seguimos dando el servicio, el Departamento de Salud sigue haciendo las pruebas, tenemos varios centros por toda la isla, tenemos creo que 32 centros desplegados por toda la isla, y estamos en vías a aumentarlo y la prueba se sigue haciendo. Pero es lo que yo lo he dicho siempre, en el momento en que la positividad baje, pues entonces nosotros destinamos las pruebas para otros lugares, ¿verdad?, para los centros envejecientes, para las escuelas. Por lo tanto, muchos de los planes médicos, pues en cuanto a la prueba del PCR, ¿verdad?, para aquellas personas que opten por no vacunarse, pues va a tener que ser costeado con ellos, porque los planes médicos en las pruebas de cernimiento no va a haber cobertura. Esa es la única parte que yo te pudiera adelantar que pudiese haber conflicto. Pero en cuanto a la cobertura, pues tendríamos, eso no se ha analizado, y obviamente, vuelvo y te repito, 47% son programas federales, y ellos no han dicho todavía absolutamente nada sobre eso. Claro, lo que pasa es que dentro del, vuelvo y te repito, dentro de esos programas federales, eso no está contemplado. Y tenemos el 47% de nuestra población que tiene, que se sirve de planes federales. ¿Se cubre? Sí, se cubre, ahora se cubre, exacto. WPR. Sí, buenos días. Tengo varias preguntas. La primera es, sabemos que ver a la vacuna es una gran herramienta, no es la única, y quisiéramos saber si va a ir acompañado ese esfuerzo por tener habilitados más centros para hacerse la prueba de cernimiento, porque sabemos que los vacunados igualmente se pueden contaminar, contagiar, y también hay mucha gente que, ¿verdad?, es asintomática. ¿Qué hay sobre ofrecer las gratuitas? Porque también hay gente que tiene que presentar la prueba, y es bastante cara. Hay planes médicos que están cobrando 60 dólares, y la persona tiene que desembolsar 60 dólares. O sea, ahí el costo no es gratuito para todo el mundo. Esa es la primera pregunta. Bueno, vamos a hablar, en cuanto a pruebas, y otra vez el secretario entra en el detalle. En los centros de salud del gobierno se hacen las pruebas libres de costo por todo Puerto Rico. En segundo lugar, siempre que media una orden médica, la prueba se hace y el seguro cubre el costo de la prueba. Tercero, me consta que hay farmacias en las que se está haciendo la prueba libre de costo. No voy a indicar el nombre de la farmacia porque va a aparecer un anuncio pagado. O sea, que no hay aquí mayor impedimento en el área de pruebas, en términos de su disponibilidad para todos, todos los que la necesiten. Nosotros tenemos, el Departamento de Salud tiene 37 centros por toda la isla que se hacen pruebas diario, gratuitas. Nosotros estamos haciendo alrededor de 42 mil pruebas semanales. También, como dice el señor gobernador, existen farmacias en donde ahora mismo tú vas y compras la prueba y te la puedes hacer. Además de eso, en adición a eso, la gran inmensa mayoría de los laboratorios privados en Puerto Rico lo están haciendo. Pero, como dice el señor gobernador, en esos laboratorios privados siempre te van a pedir una orden. En los lugares del Departamento de Salud, no. Las personas pueden acceder a esos centros y hasta en el momento la prueba es totalmente gratis y se la puede hacer ahí y no hay ningún problema con eso. Sobre el cernimiento en el aeropuerto, ¿pudiéramos tener un update de cómo va ese proceso? Porque sabemos que los principales destinos de nuestros visitantes son de las zonas más calientes donde hay mayor transmisión. Pues mira, ahora mismo el 87% de las personas que nos están visitando están cumpliendo con traer la prueba o con tener la tarjeta de vacunación. Hasta ahora está funcionando sumamente bien. ¿Multas? Multas, la cantidad de multas no las tengo porque eso va directamente al Departamento de Hacienda, pero te puedo conseguir las multas. Para el gobernador, esto va a estar en sitio tres semanas. ¿Qué pudiese hacer que tenga que cambiar eso? Si tiene alguna métrica específica, algo que pudiéramos saber, ¿qué haría que aumente las restricciones? En realidad estamos viendo, por ejemplo, el nivel de positividad está alrededor de 10.2% a nivel de toda la isla. En algunos pueblos está más alto que en otros. Ese es uno de los índices que miramos. Miramos el número de casos positivos por día. Ese índice está alto cuando lo comparamos a los meses de mayo y junio de este año. Y miramos las hospitalizaciones. Están en 493, como dije. Los hospitales están bajo control, pero como una medida cautelar he ordenado que no se lleven a cabo cirugías electivas que requieran el uso de unidades de cuidado intensivo luego de la cirugía. Eso como una medida cautelar. Y ahora es cuestión de seguir de día a día viendo las hospitalizaciones. ¿Eso fue la petición de la misma junta de hospitales? No, aunque el secretario tiene comunicación con la industria constantemente, esa es una medida más bien que el secretario y yo acordamos, que hace sentido tomar en este momento dado y por las próximas tres semanas. Noticentro. Saludos, gobernador, secretario. Si estamos aquí porque a pesar de las medidas no todo el mundo ha cumplido, ¿verdad? Y usted señala pues que ya para la... Si no se cumple nuevamente tendrá que asumir medidas más restrictivas. ¿Quién sabe si lockdown? No sé. Pero, ¿por qué no aumentar las multas? Que generalmente el bolsillo siempre hace que las personas recapaciten un poco. Las multas pueden ser bien cuantiosas y eso depende del caso. Pero aquí hay hasta pena de cárcel hasta seis meses. Y las multas, si mal no recuerdo, puede llegar hasta cinco mil dólares. O sea que sí, eso es algo que podemos tomar en consideración, pero tenemos ahora mismo una orden que establece unas penalidades que son adecuadas. En cuanto a lo que está ocurriendo, y el secretario nuevamente puede abundar, no hay duda de que la variante Delta es la que está moviendo en gran medida los contagios que estamos viendo en Puerto Rico. Pero lo que vemos, y es innegable, es que la gran mayoría de las personas que se contagian y terminan siendo hospitalizadas son personas no vacunadas. Y que en el caso de los vacunados, cuando requieren hospitalización, usualmente es porque tienen otras condiciones. Entonces, pues ya saben, la solución sigue siendo la misma. Que se acaben de vacunar los que no lo han hecho, respetando a aquellos que tengan objeciones válidas. Entonces, para protegernos, ¿qué hacemos consistentemente? Que decimos, si no se vacunan, pues entonces no pueden utilizar, ir al lugar de empleo, a menos que tengan una prueba negativa, utilizar facilidades, como decir, ir a restaurantes y demás, a menos que tengan una prueba negativa. O sea, estamos, todo es, va dirigido, todo lo que estamos haciendo a promover vacunación. Por otro lado, como vemos que los contagios están altos, como vemos que las hospitalizaciones están altas, y sabemos que se dan aglomeraciones a altas horas de la noche, y sabemos que cuando se ingieren bebidas alcohólicas, la gente tiende a bajar la guardia. Por eso es que ven que hoy implanto la ley seca entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Y fíjense que esto no es solamente que estamos ordenando el cierre de los comercios, también estamos diciendo que no puede haber consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Y las autoridades de ley y orden van a tener instrucciones de mi parte para hacer cumplir esta disposición. Una pregunta para el señor. ¿Puede un alcalde flexibilizar más lo que usted ha establecido ahora? Sí, siempre los alcaldes pueden ir más allá, si así lo disponen. Pero no sea tan restrictivo como lo que usted está planteando. No, no, esto es el mínimo. O sea, vamos a hablar, voy a decirlo de otra manera. Todos los comercios tienen que cerrar a las 12 de la noche todos los días y no pueden volver a abrir hasta las 5 de la mañana, no importa el pueblo en el que estén ubicados. No, esta orden va por encima de cualquier otra orden en Puerto Rico a base de los poderes que tiene el gobernador. Ahora bien, si un alcalde, por ejemplo, quiere que utilizando un código de orden público que los comercios en su pueblo cierren antes, es decir, a las 11 de la noche, por decir una hora, pues lo puede hacer. Un alcalde o alcaldesa tiene el poder de hacer eso. Sí, entonces, se ha polarizado la opinión pública con este aspecto de la vacunación y recientemente el Departamento de Salud denunció en los tribunales a una persona que tenía una tarjeta falsificada. Tenemos conocimiento de que el proceso de falsificación de tarjeta está tomando impulso no solamente, por ejemplo, en áreas de residenciales, sino también en farmacias. Quisiera preguntarle al secretario, ¿cuán grave está la cosa con respecto a esa ilegalidad? Ok, pues le damos la palabra al secretario. Mira, en el día, creo que fue el sábado, donde se erradicaron cargos contra una joven que lamentablemente falsificó la tarjeta. Tenemos varios casos y varias confidencias de diferentes lugares que sí se están falsificando la tarjeta. Lo que es importante es que deben recordar que las penas son bastante severas. Incluso el gobierno federal pudiese también entrar dentro de esto porque estamos hablando de una tarjeta que viene precisamente del CDC. Lo otro es que para aquellas personas que entiendan que pueden falsificar la tarjeta va a ser sumamente complicado. Número uno, porque nosotros tenemos acceso, obviamente, al PRACE, que es donde está la data de la vacunación. Número dos, por eso es que se están haciendo diferentes iniciativas, pero la del gobierno es lo del BACOID, que ha funcionado excelentemente bien. Ciertamente, pues siempre, como todo en la vida, ha tenido sus problemas y eso no lo estamos negando en cuanto a la validación por el Departamento de Salud, que por eso es que, entonces, tenemos un call center para poder validar esas tarjetas. Lo otro es que las tarjetas tienen unas características específicas que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y no quiero decir porque no quiero darle idea a ello de cómo se identifica. Las oficinas del Departamento de Salud están constantemente en actividades en donde se están pidiendo aleatoriamente las tarjetas y ellos han encontrado varios casos y, vuelvo y te repito, varias confidencias que se están investigando y en su momento se les erradicará. Bueno, en este momento nosotros tenemos dos casos corriendo, pero ahí tenemos evidencia de, tenemos confidencia de varios lugares donde sí se están haciendo y se están investigando cada uno de ellos. En este momento, pues no me gustaría decirte porque, ¿verdad? Está en un proceso de investigación que tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Salud están involucrados en esa investigación. Oye, pero yo quisiera poner esto en contexto. O sea, hace escasamente, yo creo que es alrededor de tres semanas que comenzamos lo del BACUID y ya tenemos más de 600 mil personas utilizando esa identificación. Nunca antes en el gobierno no existe programa alguno que en tan poco tiempo haya impactado a tantas, tantas personas y seguirá creciendo porque la próxima etapa es entonces permitir o incluir a los que no tienen licencia de conducir, por ejemplo, o identificación expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y la última etapa es para también que toda una familia pueda incluirse en el BACUID. Ya se están transfiriendo los datos de Costco, Walgreens y CBS CBS al PRACE del Departamento de Salud. En el caso del Hospital de Veteranos, que es la otra facilidad en la que se han vacunado personas que no caen dentro del PRACE del Departamento de Salud, también se están haciendo las gestiones. Así que esos escollos, que es lo único que ha sucedido y por eso es que se estableció el centro de llamadas, también los vamos a salvar. Bien, pero tengo que decir que desde que se tomaron estas medidas a favor de la vacunación, hemos visto un aumento bien significativo en la cantidad de personas que se están vacunando. Ya estamos a nivel de que, me corrige el secretario, pero creo que la semana pasada ya se acaban, se vacunaron como sobre 78 mil personas, es una cantidad así, es una cantidad récord. Por otro lado, ya tenemos 62% de toda la población vacunada totalmente. ¿Ok? 62%. Y cuando miramos el porciento de los que son hábiles para vacunarse, ya estamos a nivel de 70%, de 12 años hacia arriba. O sea que estamos aumentando significativamente el porcentaje de la población vacunada, pero no podemos bajar la guardia, así que seguiremos redoblando esfuerzo. Informe 79. Saludos, gobernador. Tengo dos preguntas. La primera, usted mencionó que los hospitales están bajo control, me imagino que se refiere a la cantidad de camas disponibles, a cómo está operando. Pero, ¿qué se hará para recompensar, retener y fortalecer a los enfermeros que ese recurso humano que está agotado ahora mismo, muchos están en espera del incentivo económico? Ya tomamos medidas que las anunciamos en la última ocasión que emitimos una orden ejecutiva. Tomamos medidas para darle un incentivo a todo el personal que labora en los hospitales de 2 mil dólares y al nuevo personal que los hospitales están en vías de reclutar, también de 2 mil dólares. 500 dólares al comenzar su trabajo y 1.500 al completar los primeros 90 días en el trabajo. O sea que ya precisamente estamos abordando eso. Eso se anunció hace un poco más de una semana atrás o alrededor de una semana atrás y estamos en comunicación con los hospitales para que le den esos incentivos al personal. Y el que está pendiente, disculpe, el incentivo que está pendiente para los respondedores, los respondedores, los primeros. Entiendo que ya eso se ha ido, eso se sigue trabajando ahí, si acaso los únicos que quedaban por recibir el incentivo era más bien que los patronos tienen que suplir la data al Departamento de Hacienda, pero eso está en curso. O sea, no vislumbramos mayor problema en esa área. Tengo otra pregunta. ¿Qué hacemos con las aglomeraciones antes de las 12 de la medianoche? Los epidemiólogos han advertido que el problema no es el horario de operación, sino cómo están operando los negocios. ¿Qué hacemos antes entonces? Bueno, la prohibición de aglomeración, no prohibición, la disposición o requerimiento de uso de mascarilla en aglomeraciones de 50 personas o más en lugares exteriores, eso aplica a las 24 horas del día. O sea, que esa es una que aplica todo el tiempo. En los comercios, como saben, ya hay restricciones en Puerto Rico. Si el comercio exige prueba de vacunación o prueba negativa de COVID, puede operar a 100%, pero si no le exige, solamente puede operar a 50% de aforo. Entonces, y obviamente hay comercios como restaurantes, barras en los que te remueves la mascarilla cuando estás ingiriendo bebidas o alimentos, eso es así, pero por eso mismo es que estamos exhortándolos y muchos han seguido la exhortación de que pidan la prueba de vacunación o prueba negativa de COVID, porque eso protege a los comensales, a los clientes de esos establecimientos. El vocero. Sí, saludo, gobernador. Tengo varias preguntas. Habían dicho que iban a investigar el centro del naturópata que estaba otorgando las exenciones. Quisiera saber en qué punto está esa investigación. Bueno, nosotros habíamos comenzado una investigación. Entiendo que el Departamento de Justicia estaba citando a varias personas que le dieron la recomendación. En esa parte, pues no sé porque no tengo información del departamento. Tengo dos preguntas adicionales al gobernador. Cuando usted aprobó la orden ejecutiva que establecía que los empleados públicos debían vacunarse, ¿verdad? Usted mismo se expresó como jefe del gobierno, ¿verdad que lo es? Quisiera saber si tiene información de cuántos empleados públicos han optado por entregar la exención, sea médica o religiosa, y si en efecto las agencias están cumpliendo con pedir la prueba. Es bien bajo, la inmensa mayoría de los... Pero te suplimos el dato específico. Pero entiendo que si las estadísticas que he visto es como 2% del personal te está supliendo certificación médica. Es bien bajo, lo podemos validar. Y en cuanto a objeciones de naturaleza por creencias religiosas, también es bien bajo. El monto es 1 o 2%. La inmensa mayoría de los empleados, de los servidores públicos se están vacunando. También lo podemos validar. O sea, te damos los datos exactos. Y sí, las agencias están supliendo la data a la Oficina de Recursos Humanos del gobierno. La otra pregunta es sobre el veto que dio al proyecto... Perdón, y un dato que me dice el secretario, que es verdad que debemos celebrarlo. O sea, ya hay 2 millones de residentes de Puerto Rico totalmente vacunados. La cifra... Ya acabamos de llegar a esa cifra ahora mismo, hoy día. Se lo reportan al secretario y se puede, si no ya, ya mismo ver en el bioportal. Y eso es un gran logro. La otra pregunta es sobre el veto que dio al proyecto que evitaría los desahucios. Incluso el senador Carmelo Ríos ha expresado tener reservas con ese veto que usted dio. Quisiera saber cuál es su propuesta para proteger entonces a estas personas. Bueno, ya tenemos... Vamos a separar esto en varios componentes. En cuanto a desalojos o desahucios por falta de pago de alquiler, ya existe un programa utilizando fondos CDBG-DR para proveerle hasta tres meses del pago. O sea, cubrirle tres meses del pago del alquiler y del pago de utilidades en ese alquiler para personas que cualifiquen. Básicamente, cualifican en este programa personas que el ingreso cae por debajo del 80% del ingreso medio en el área donde residen. El Departamento de la Vivienda y particularmente la Administración de Vivienda Pública está llevando a cabo orientaciones por todo Puerto Rico, va a estar llevando a cabo ferias. Así que, el que ahora mismo necesite la ayuda, la tiene disponible. En cuanto a esa parte de la ley, que es la que tiene que ver con otra vez pago de alquiler, tienen que recordar que cuando yo decido si firmo o no una medida, yo recibo asesoramiento de diferentes agencias y partes interesadas. Y me consta que la Asociación de Arrendadores en Puerto Rico se opuso. Me consta que la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada se opuso, entre otras entidades, porque no hay razón de afectar a los arrendadores. Quien tiene el deber de proveerle vivienda al pueblo de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. No se le puede poner esa carga a arrendadores. Hay muchas personas de mayor edad, por cierto, que tienen una o dos propiedades que dependen de su alquiler para sus necesidades económicas. Y de momento decirle, no puedes cobrar por tres meses. Es una carga muy onerosa. Pero el gobierno está ahí. Como dije, tenemos un programa que lo hemos establecido con fondos federales para asistir a todo el que necesite. En el caso de las hipotecas, pues ahí lo que está ocurriendo es que ahora mismo hay una moratoria federal que impide que se lleven a cabo ejecuciones de hipotecas hasta el 30 de septiembre de este año. Vamos a estar vigilando eso. Por otro lado, sabemos que esta medida impactaría negativamente a las cooperativas en Puerto Rico, cooperativas de ahorro y crédito, y la propia banca. Recibimos la objeción de COSEC, entre otras entidades a esta medida, o entidades que representan a las cooperativas, así como la misma asociación de bancos. Tanto las cooperativas como los bancos, y particularmente los bancos, están trabajando de la mano con las autoridades federales. Y lo que sí no queremos es que se afecte la disponibilidad de hipotecas en Puerto Rico por una medida que realmente en este momento no es necesaria. Habiendo dicho todo eso, yo no tengo reparo en el futuro de surgir una emergencia, una necesidad particular, pues mira, establecer algún tipo de programa de emergencia como se ha hecho en el pasado. Pero en este momento dado, no procedía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!